Hola amigos, acá César, espero que se hayan reído con el último video porque no tengo con quien hablar inglés, con el gringo siempre vengo jodiendo que tengo que hablar inglés con él, pero siempre colgamos y mi pronunciación es horrible, así que dejé un par de furcios para que se rían un rato. Hoy vamos a hablar de lo que es un Bob, o sea una mochila de evacuación. Para eso es importante, antes de que les muestre el ejemplo, establecer a dónde vamos a evacuar, porque no es lo mismo lo que ustedes tienen que llevar si tienen la suerte y la posibilidad de que los van a evacuar a un centro de refugiados, en donde ustedes van a tener garantizado un techo y van a tener garantizado comida y agua potable. No es lo mismo si ustedes se tienen que trasladar a un punto X de escapada, donde van a estar en un medio agreste, van a estar en el monte o van a estar en un lugar semiurbano que ustedes ya tienen establecido como punto de fuga o punto de escape ante una emergencia. Así que es importante que ustedes establezcan eso. A veces parece que uno habla como loco, pero la realidad es, prioricen cosas reales, o sea, sinceramente, no nos van a atacar los zombies, no nos van a atacar los aliens, fíjense bien lo que van a hacer. Es muy muy improbable que estén en una situación donde tengan que ir a saquear o entrar en una casa o en lo que sea para tener un refugio. O sea, la ciudad no va a quedar desierta. Probablemente la ciudad sea un caos, entonces ustedes tengan que evacuarse a una zona agreste o una zona semirural donde ustedes puedan mantener la calma y establecer el grupo, porque olvídense de las teorías del lobo solitario. Si tienen la desgracia de tener que evacuarse solos como yo, créanme, no es lindo, no es bueno, o sea, van a sobrevivir, no van a tener vida. Así que por eso muchos preppers, serios, yo no me considero prepper y un seguidor del canal me preguntó por qué yo no me considero prepper. A ver, yo no considero a una persona prepper por prepararse para situaciones de emergencia antes de que pasen. Yo la considero una persona inteligente. No hace falta calificarse como un prepper para anticiparse a las situaciones de emergencia. Cualquier persona en su sano juicio va a ser eso. Así que no nos tilden de fanáticos. O sea, somos personas inteligentes que nos anticipamos a los problemas que van a pasar. Por eso yo no me considero un prepper. Ok. Yo ahora voy a bajar la cámara, les voy a mostrar el equipo. Es un equipo que lo armé para salidas cortas de invierno. Es un equipo que está pensado para ser dinámico con otras partes de mi equipo. Así que no voy a describirles todo, porque ya se los mostré, pero les voy a agregar los links por si ustedes quieren re-ver esos videos en la descripción. Una cosita, y ahora lo van a ver, pero trate de mantener todo y les voy a dar ejemplos de cosas comunes, relativamente comunes, para que no piensen que tienen que gastarse una fortuna en equipo. Porque no hace falta que se gasten una fortuna en equipo para poder armarse una BOG. O sea, una mochila de escape. Ok. Corto y bajamos la cámara. Bueno, primero. Ustedes ya vieron los que me siguen de hace rato, o los que se tomaron el tiempo de revisar el listado de videos del canal hacia abajo. Que a mí primero no me gusta hacer muchos reviews de equipos, porque me parece caer en lo que hacen todos. Yo entiendo que les encanta, pero no. O sea, a mí no me gusta caer en lo que hacen todos. Yo suelo llevar mi equipo configurado en tres partes. Y es algo que le aconsejo a todos mis alumnos. Parte del equipo tiene que estar pegado al cuerpo. Tienen que ser cosas que ustedes no van a perder si pierden la mochila. Porque si por X causa pierden la mochila, se las robaron en el camino, les puede pasar como a mí, por ejemplo, que me tengo que movilizar en lancha hasta llegar a la isla. Y si me caigo al agua, por más que yo diseñe mis equipos para que floten, la puedo tener que perder. Con lo cual me voy a quedar sin nada. Y eso es un error. Todo el equipo no debe nunca estar configurado solamente en la mochila. Yo lo llevo en tres partes. ¿Cómo lo llevo? Primero, mi cinturón. Yo en mi cinturón tengo, mi cuchillo, puede ser cualquier cuchillo, mientras sea full tank. Y este kit, este mini kit, de último recurso, donde tengo determinadas cosas que pueden hacer y afectar mi supervivencia. Para ver todo lo que tengo acá dentro, les voy a dejar el link en la descripción. Vamos a correr esto del camino. Lo mismo pasa con mi riñonera. Yo mi riñonera la llevo como chest carrier. la llevo así. Si quiero, la puedo llevar como bandolera, la puedo llevar en la cintura, pero a mí me gusta llevarla en el pecho, porque puedo llevar la mochila atrás tranquilamente. De esta riñonera es un equipo de 72 horas por sí solo sin comida. Tengo hasta un botiquín acá adentro. Para verlo, les voy a dejar el link en la descripción. Lo único que le agregué, que es algo que a mí se me había roto, y después lo arreglé, y por eso ahora lo agregué, es esta Nite, que es como una luz química, nada más que funciona a pilas. Uno lo gira y prende. Ahora, como estoy con la luz, no se ve bien, pero ilumina un montón. A ver, esto no es para iluminarse. Esto lo que tiene de bueno, que primero, es una luz que la podemos usar y nos da baja visibilidad, en especial este tono y el tono azul. Lo sé lo del tono azul, porque mi amigo el gringo se compró un azul. La ventaja es que le cambian las pilas y siguen dando. Lleva cuatro pilas de reloj. Y lo que tiene de bueno, que aparte es sumergible. Esto principalmente, si ustedes tienen que hacer algún tipo de maniobra durante la noche, y quieren que los vean, quieren que sus otros miembros del equipo lo vean, se lo ponen en la mochila atrás. Yo esto les recomiendo, esto o las luces de bicicletas, esas que vienen de silicona, que se lo pongan en los equipos, en especial, si ustedes le arman mochilas de escape para otros miembros de la familia, incluso hijos. Me preguntaron sobre eso, que poner en la mochila de nuestros hijos. Yo veo muchas veces en los grupos, cuando hacen las descripciones y peso de los equipos, que hay mucha gente que piensa que va a cargar con el peso de toda la familia en equipo. Eso es un error garrafal, chicos. Y les voy a explicar por qué. Yo lo entiendo, yo lo pasé eso. Yo pensaba que podía cargar con todo para mi núcleo familiar, y es imposible. ¿Por qué? Porque si aparte de que yo voy a ser el que más peso lleve, soy el que tiene que defender a mi núcleo familiar, no me voy a poder mover correctamente, no los voy a poder defender. Con lo cual, soy boleta yo, son boleta ellos. Entonces, el peso y los equipos tienen que ser repartidos entre la familia. No van a esperar de que un nene o una criatura de 8, 9, 10 años, 12 años, cargue con 20 kilos de peso. No, pero, mínimamente en la mochila de un chico tienen que poner linterna, algún tipo de navaja, o cubiertos. Su set de comer, plato, jarro, muda de ropa. Es importante, los chicos no se van a cuidar tanto la ropa, se van a ensuciar. Así que, muda de ropa, kit de higiene personal. Eso lo vamos a ir viendo cuando desarrolle la mochila, pero se los voy a mencionar ahora para el tema chicos. Y si pueden, y si pueden, algún tipo de juguete que al chico le gusta. Más cuando son nenes chicos. Y algunas golosinas. Si pueden, cargar alguna especie de ración de comida, también. Y traten de capacitarlos desde chicos. No les digo que les hagan tener la infancia que tuve yo. A mí, a los 8 años, mi viejo me agarró, me dijo, ¿sabes qué? Ya estás grande. Vení, vas a cargar cartuchos de escopeta conmigo. Te vas a venir a cazar, vas a aprender a cubrir animales. No es la infancia que todo el mundo le quiere dar a sus hijos. Yo, hoy en día, estoy muy agradecido por eso. Y por las cosas que me enseñaron mis hermanos cuando yo era chico. Cuando yo era muy chico. Mamar de chico esas cosas, te da una tranquilidad. Las armas no matan a la gente, no matan personas. Las personas matan personas. Un arma es una herramienta. Depende de quién la use. Lo mismo cuchillo, lo mismo hacha, lo mismo machete. Enseñarles responsabilidad y enseñarles habilidades desde chicos es fundamental. Si tienen hijos y son preparacionistas, empiecen a educarlos de chicos. Es lo mejor que pueden hacer, se los garantizo. Esto también, aparte de esto, de esta lucecita, les voy a dejar el link en la descripción para que vean todo lo que hay acá adentro. Pero es un kit de 72 horas completo. En este bolsillo, que no hay nada, es donde van mi billetera, mis documentos. Y hoy en día, con el COVID-19, el alcohol en gel, el barbijo extra y eso. Ahora bien, mochila. Yo siempre que muestro mi mochila, que es un Alice modificado, todo el mundo se cuelga pensando que hay que tener un Alice. Gente, no hace falta que tengan un Alice. El psicópata que anda con un Alice soy yo. Y lo hago, ¿por qué? Por entrenamiento propio. Solamente el armazón de un Alice Granade, como el que tengo yo, que es el armazón más pesado. Porque es de la mochila más pesada de Alice, el que tiene la bolsa más grande. De Green Tic, como le dicen en Estados Unidos, la garrapata verde. Es de 65 litros y tiene todo el peso hacia atrás. Es hiper incómodo. El que quiera, hice un review de esas mochilas en mi canal. Solamente el armazón pesa 3 kilos. Es de aluminio, aeronáutico, ultra grueso, pero pesa 3 kilos. Yo llevo 3 kilos en aluminio en mi espalda solamente. ¿Por qué? Porque cuando voy a dar clases, si tengo la desgracia de que alguno de mis alumnos se lastima, yo sé que con ese arnés puedo hacer una camilla o la parte para inmovilizar una quebradura de cadera, Dios no lo permita, como para poder evacuar a esa persona sin problemas. Entonces, yo por eso llevo eso. Es una elección personal. Y aparte son carísimos, pero carísimos. Solamente el armazón de Alice, sin contar las sombreras y el cinturón lumbar, les puede salir entre 3.000 a 4.000 pesos. Es una locura. Aparte de eso, súmele dos lucas mínimo de hombreras y una luca y media de cinturón lumbar. Tienen 6 lucas y media. Con esa plata van a lo de Havok y se compran flor de mochila. Por menos plata que eso, esta es una mochila que la tengo hace un par de años, se pueden comprar una Mini Molly de Wardog, que es industria argentina. Cuando salgamos del Covid hay que empezar a apostar un poco a la industria argentina, a las pocas industrias que siguen funcionando. Yo la verdad que esta mochila hace dos años y pico, van a ser tres años que la vengo usando. Le he dado brutas palizas, la he cargado hasta con 16 kilos de peso, que para este tipo de mochila, para una mochila de 35 o 40 litros, es una animalada de peso. Yo sé lo que me van a decir muchos, es táctica. Si, es táctica, entre comillas es táctica. Es una mochila tipo Daypack, es táctica. Le compran una funda, le hacen una funda y la transforman en una cosa horrenda que nadie la va a querer tocar. Así que no es tanto el problema. Una mochila como esta vale 3.750 pesos. Ante el alis me quedo con esto toda la vida y no pesa. La mochila sola no pesa y es muy cómoda. Siempre y cuando la carguen en un rango de 8 a 12 kilos. Más de eso no le pongan a esta mochila porque va a ser incómodo. Pero una mochila de este litraje, con ese peso van a andar muy bien y no necesitan llevar más que ese peso. Esta mochila así como está armada, con la comida incluida, pesa 9 kilos. Más 3 kilos de agua que puedo cargar acá. Son 3 litros de agua. Son 12 kilos y puedo andar muy cómodo si quiero. Muy bien, les voy a mostrar primero que llevo por afuera. No se olviden de que esto está pensado para invierno. Yo suelo dormir en hamaca. ¿Por qué? Porque en el delta, en los humedales, el piso suele ser un barrial. Entonces lo mejor que podés hacer es dormir suspendido del piso. Aparte si hay una sudestada leve, que supongamos el agua aumenta a un metro de nivel. Ya tengo un metro de agua abajo mío. Yo puedo suspender la hamaca lo suficientemente alto como para dormir tranquilamente sin mojarme. Y seguramente a la mañana cuando baja la marea voy a poder tocar el piso. Así que para mí la hamaca es la opción a ir. Si no, yo lo que les recomiendo, comprense una de estas. Es una carpa para dos personas que hoy en día creo que está a 500 o 600 pesos. Tiene dos puntos débiles. El sobretecho mini que tiene ahí arriba. Y la puerta. Si llueve muy fuerte les va a entrar agua. Si no, anda bárbaro. Yo tengo una de esas hace más de 20 años. Para ser exactos van a ser 23 años que la tengo. Y con mínimas reparaciones sigo usándola. Es un caño. Créanme. Lo único que tienen que hacer es colgarle un sobretecho por arriba. Que lo pueden hacer con un poncho, con un plástico, con un tarp, con lo que ustedes quieran. Y se van a bancar tormentas terribles. Se los puedo garantizar porque yo he pasado tormentas muy feas adentro de esa mochila. Dentro de esa carpa, perdón. Pesa un kilo 300 promedio de esas carpitas. Vienen hasta camufladas. Si tienen ganas de pagar la camuflada sale siempre más cara. Si tienen ganas de pagarla, apáguenla. No vale la pena. Y les voy a decir por qué no vale la pena. Si ustedes están en una situación de que necesitan mantenerse ocultos. Cosa que tienen muy baja probabilidad de que tienen que mantenerse ocultos en el monte. No quieren que los vean. Usen un camuflado. Siempre fíjense que el camuflado que van a usar corresponda al patrón de vegetación que ustedes van a tener en el medio. Ahora, si ustedes no están bajo ese concepto de que no quieren ser vistos y están en una situación de emergencia, necesitan que los rescaten. Así que si su carpa resalta del medio en el que están, se transforma en una señal. Yo tengo un montón de amigos que son rescatistas. Por favor, empiecen a hacerle la vida fácil a los rescatistas. El trabajo de ellos es encontrarlos. Si ustedes hacen que encontrarlos sea más fácil, es mejor. En esta bolsita de acá, lo que tengo es una cosa hiper barata. Es un bulto terrible, pesa solamente 200 gramos y es... Esta funda la saqué de la basura, era de una carpa playera que encontré tirada en la calle. Se la pueden hacer de tela también si quieren. Tuve la suerte de encontrarla y que fuera verde oliva y dije matanga y hijo de changra. Es una simple colchoneta aluminizada de un lado y del otro lado es blanca. Estas las pueden comprar incluso en la ferretería como delante para techos. Son de un centímetro de espesor. No es lo más cómodo para dormir. Los colchones inflables son más cómodos, pero los colchones inflables pesan más. Una colchoneta inflable, aparte de que vale fácil, diez veces más que esto, fácil o más también, pesa mucho más. Una colchoneta inflable está pesando entre 800 gramos a 1 kilo. Esto pesa 200 gramos. El único problema que tienen es que es bulto, pero no pesa nada. Y les puedo garantizar que este aluminizado funciona muy bien para refractar el calor propio. Yo esto lo suelo usar adentro de mi hamaca, en invierno. Acá tengo las correas para suspender mi hamaca. Eso es anecdótico si ustedes no van a usar una hamaca. Después, de esto también les voy a dejar el link. Yo acá tengo mi filtro de PVC. Vamos a abrirlo, a ver si lo ven. Es un drive-back viejo que tenía que reparar. Tengo mi filtro de agua hecho dentro de un tubo de PVC, que ya lo vieron en el video. El que no lo vio, voy a dejar el link para que lo vean. Si pueden comprarse los filtros de supervivencia que venden, comprenlos. Es una muy buena inversión, sinceramente. Son mucho más chicos que estos, mucho más livianos y mucho más efectivos que estos, porque dentro tienen filtros cerámicos. Esto lo pueden hacer en casa. Valor de hacerlo, menos de 500 pesos. Menos hoy en día. Y les va a quedar carbón activado para tirar al techo y poder recargarlo las veces que lo necesitan. Igual, les puedo garantizar que uno de estos pueden filtrar. El otro día estaba hablando con un amigo mío que es ingeniero de seguridad y higiene. Y me dijo, sacaste muy mal el cálculo. Con la cantidad de carbón activado que le entra a esto, aproximadamente podés filtrar hasta 1000 litros de agua. Yo no creo que aguante tanto, por eso cada 500 litros lo vuelo al cuerno y le cambio todo. Después adentro tengo la manguerita para hacer la conexión. Pastillas potabilizadoras de 5 litros y pastillas potabilizadoras de 1 litro. Si no está al alcance de su bolsillo comprar pastillas potabilizadoras, botero con lavandina gente. Dos botas por litro. Santo remedio. Si no tienen un dry bag, lo pueden hacer con botellas como mostré en el video. No es que necesitan gastar mucha plata al divino botán. Si pueden invertir en un dry bag, inviértanlo. Pero si no pueden gastar la plata no lo hagan. Les voy a mostrar también por otro lado por afuera lo que tengo. Cantimplora con marmita. Esta cantimplora tiene su jarro y la cantimplora de metal. ¿Es necesario esto? No. Si pueden invertir la plata inviértanla. Les va a dar muchos beneficios en el sentido de lo duradero y lo cómodo que es. Pero si no pueden invertir la plata con un jarro de cocina de los redondos de 1 litro y una botella de cepita y una manga de un pantalón, ya tienen hecha su cantimplora. Se los mostré en el video de las 10 C de la supervivencia económica. Después. Ustedes acuérdense siempre, ya que mencioné las 10 C, siempre, siempre recuerden las 10 C de la supervivencia. Y que acuérdense que no es un ítem por C, es una categoría. Si ustedes cubren esas categorías van a estar bien, se los garantizo. En este bolsillo tengo una esponja ceramizada, kit de higiene personal, tengo unos jabones y dos núcleos de papel higiénico, una rejilla de algodón, dos cepillos de dientes. Acá tengo, tengo detergente y pasta de dientes que la metí en un gotero para no tener que llevar una pasta de dientes entera, ni comprar una pasta de dientes para viajes que son caras. ¿Por qué llevo detergente? Llevo detergente en gel con bactericida. El SIF, cualquier detergente en gel de que se usa en la cocina, sirve. Es muy, 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 y me canso de decirlo pero lo voy a seguir diciendo siempre. Es muy importante que mantengan la higiene en el campamento cuando ustedes están en una evacuación de emergencia. Yo les voy a dar un ejemplo estúpido. Pero hoy en día con el tema del COVID mucha gente lo terminó entendiendo. Supongamos que yo hago la comida para el grupo que evacuo conmigo que son 5 personas. Yo hago la comida para las 5 personas con las manos sucias. Les contamino la comida a las 5 personas y a mí. Vamos a terminar los 6 descompuestos, vomitando y con diarrea. ¿Cómo vamos a hacer para seguir evacuándonos? ¿Cómo vamos a seguir para movilizarnos? Lo arruiné. Por eso es muy, muy importante la higiene cuando van a cocinar. Tienen que guardar siempre la higiene. Mantener la higiene de las manos. Mantener la higiene de los utensilios que van a usar para cocinar. Y lo que van a usar para preparar la comida. Ya sea que cuerearon un animal, limpiaron un pescado o simplemente cortaron un chorizo. No importa. Mantengan siempre la higiene. Parece algo estúpido pero no lo es. Mantengan la higiene. Después. Esto es algo... Peine para la barba. No hay nada peor que tener la barba sucia, chicos. Lo que tengamos barba. Y acá tengo una cosa que después van a entender por qué la llevo. Es una red de cebolla con una cuerda. ¿Para qué lo uso? Para mantener capturas de peces vivos. ¿Por qué? Yo me voy con el Delta. Pescar es una manera ultra fácil de conseguir comida. Así que al no tener heladera uno puede mantener las capturas vivas. Acá adentro. Costó ir a la verdulería y pedirla. En este otro bolsillo. Tengo un jugo de cubiertos. Es algo importante de tener siempre un jugo de cubiertos. Y si el jugo de cubiertos tiene un cuchillo aparte. Para la comida es un gol. Porque yo sé que este cuchillo no lo voy a usar para limpiar pescado. No lo voy a usar para nada en el monte. Va a estar siempre limpio. Y siempre lo voy a tener guardado acá. Y va a ser exclusivo para la comida. Si no tienen plata para comprarse un jugo de cubiertos como este. Tenedor. Cuchara. Y un cuchillito Tramontina. Envuelven el cuchillo en cartón. Y en trapo. Y en cinta. Y ya le hicieron una funda. Lo mismo pueden hacer para el tenedor para que no rompa la mochila. Y listo. Es un poco más engorroso. Si. Pero es mucho más económico. Y otra cosa que siempre deben llevar. Que yo ya llevo una linterna vincha en mi riñonera. Es una linterna. Mínimamente una linterna de mano. Y potente. Si no tienen para comprar una linterna táctica. Cualquier linterna led. Si es led. Mejor. Porque las baterías le van a durar más. Y eso es algo muy importante. Que las baterías duren. En este otro compartimento yo llevo la comida. Y como cocinar la comida. Porque me propuse armar esto. Tanto para moverme en un medio urbano. Como para moverme en un medio rural o semi rural. Si yo estoy en un medio urbano. Va a ser muy difícil que pueda cocinar a fuego abierto. Suponiendo que estoy en un caso. Donde no tengo acceso a una cocina. No voy a poder cocinar a fuego abierto. Necesito algo donde cocinar mi comida. Ok. Así mismo. Necesita hervir agua. Para potabilizarla. Necesita hacerme una bebida caliente. Porque es invierno. Lo que sea. Van a necesitar algo donde cocinar. O donde calentar. O donde hervir agua. Está el video en mi canal. De como hacerlo. Yo acá tengo. El hornillo hecho en una lata. Con un bodyburner. Que dura aproximadamente. Un poco más de una hora encendido. Con llama suficientemente potente. Como para hervir agua. En ocho minutos. Y el anace de alcohol multicombustible. Que les mostré. En videos pasados. Como hacerlo. Está en mi canal. Búsquenos. Igual les voy a dejar la lista. De todos los videos. Que tienen que ver. Para saber hacer estas cosas. Es una tontera. Chicos. Es una lata de tomate. Y nada más. Y esto lo hice como una lata de cerveza. Y un poco de aceite. De lana de vidrio. Y adentro lo que llevo. Para poder usar el enafe de alcohol. Es esto. Esto es. Un tachito de edulcorante vacío. Adentro me entran. 250 centímetros cúbicos. De alcohol. Sea. Etílico. O metílico. El metílico. Es el alcohol de quemar. El etílico. Es el alcohol fino. Cualquiera de los dos. Nos va a servir. Y va a rendir muchísimo. Con 50 centímetros cúbicos. En este tipo de hornillo. Me alcanza para cocinar. O sea que acá tengo. Para hacer 5 fuegos. Para 5 comidas. Y si no. Tengo el bodyburner. Lo que tiene de bueno. Este. Es que. Me va a permitir. Tener una llama. Lo suficientemente baja. Y escondible. Si es que yo estoy en un medio urbano. Y no quiero que me vean. Prendiendo fuego. Si estoy en un. Centro de refugiados. Por así decirlo. También voy a poder cocinar. Sin apestar. Todo el centro de refugiados. Y el pouch. Es un pantalón. Es un pantalón. Es un bolsillo de cargo. De un pantalón viejo de trabajo. Lo único que hice fue cortarlo. Ni siquiera lo cosí. Lo cortí. Lo corté. Por las costuras mismas del pantalón. Y aunque no lo crean. Entra perfecto. Entra todo el kit este del hornillo. Y el tachito de 250 centímetros cúbicos. Y es un pouch. Gratis. Azúcar. Yo suelo consumir edulcorante. Por dieta. No tengo ningún problema de diabetes. Es costumbre. ¿Qué pasa? Cuando me voy al monte. O cuando vamos a estar en una situación de emergencia. Las calorías son muy importantes. Aparte de eso. El azúcar lo pueden usar para coagular una herida. Para detener un sangrado. Así que. Doble función. Las llevo. Acá lo que tengo son. Raciones de arroz y pasta. Más. Calditos de verdura. Unas sopas de verdura deshidratadas. Que estoy experimentando. Que las hice yo. Vamos a ver qué tan van. Qué tan bien van. Las usé para cocinar en casa. Son un caño. Quiero usarlas para cocinar también en el monte. Ustedes saben que yo. No largo nada. Ni les cuento nada. Hasta que no lo haya probado. Y lo haya recontra reprobado. Y me haya dado cuenta que funciona bárbaro. De ser así. Les voy a poner al alcance de todos. Esta mezcla que la estoy armando yo. Después. En este otro tachito. Tengo lo que sería. Desayuno y golosinas. Si ustedes van a viajar con chicos. Les aconsejo. Siempre. Siempre. Siempre lleven golosinas. Un chocolate le levanta la moral a cualquier chico. Y a cualquier persona. En general. Es importante que las lleven aparte. Por las calorías. Yo en este tachito. Tengo. Creo que ahí se puede ver. Tengo. Tres barras de cereal mueca. Que son una bomba. Tienen un montón de proteínas. Un montón de calorías. Sobres de café. Sobres de té. Dos barras de mantecol. Y ahí abajo. Que no sé si se pueden llegar a ver ahí. Yo creo que ahí se ve. Tengo dos barras de chocolate de águila. Como ven. Estoy mostrándoles todas las cosas de alcance común. O sea. Esto lo pueden comprar en el kiosco. No son raciones militares. Y yo acá adentro. Tengo. Capelletinis. Arroz. Y. A ver. Los vegetales deshidratados. Pueden usar las sopas Knorr. Pueden usar. Calditos de verdura. Pueden usar lo que tengan al alcance. Yo ahora estoy probando. Estas. Sopas de vegetales deshidratados. Estos. Porque. Me parece. Una manera más sana de comer. A mi entender. Si no. Pueden usar raciones militares. En. Están la sabor de reyes. Martín Hauk. Me dijo que. Martín es el dueño de distribuidora Hauk. Me dijo que trajo. Tres tipos de raciones. Diferentes. Ahora nuevas. Que son mucho más baratas. Que la sabor de reyes. Que requieren un poco de cocción. No son inmediatas. Como la sabor de reyes. Pero la diferencia de precio. Es muchísima. Así que. Cuando las pruebe. Les digo que tal. Que tal son. Y después. Costumbre mía. Y más para invierno. Siempre llevo especias. Siempre. Por más que lleve. Calditos de verduras. Y sopas deshidratadas. Acá que son especias. Acá tengo. Pimienta de cayena. Que para mí. En invierno. Siempre pimienta de cayena. Chicos. La pimienta de cayena. Aparte. Que es un picante. Caliente. Como picante caliente. Es vasodilatador. O sea. Que si ustedes tienen una persona. Que está. No en hipotermia. Está empezando a entrar. En estado hipotérmico. Calientan una taza de agua. Le ponen una cucharada de esto. Lo mezclan. Y se lo dan. Y les puedo garantizar. Que va a estar cortando leña. En calzoncillos. En cinco minutos. Por la sensación de calor. Y la base. Como los vasodilatar. A la persona. Le va a hacer circular la sangre. En todo el cuerpo. Y va a sentir un calor. Impresionante. Y acá. Lo que tengo. Es sal. Nunca debe faltar la sal. Nunca. Después. En la parte posterior. Transporte de agua. Acá adentro. Tengo un camel. De tres litros. Ok. Para los que no conozcan. Es con un sachet de plástico. Donde entran. Tres litros de agua. Los que no puedan invertir. En eso. Dos botellas. De gaseosa. Vacías. Les entran. Cuatro litros de agua. Siempre fíjense. Acuérdense. Que. Un litro de agua. Es un kilo de peso. Parece que no. Pero. Todos. Los gramos. Que llenen. En la espalda. Cuentan. Les puedo garantizar. Que tener que caminar. Cinco o seis kilómetros. Con quince kilos. En la espalda. Les van a quedar. Las piernas temblando. Si no están entrenados. Así que. Ojo con eso. No se crean que. Por poder pararse. Con la mochila. Van a poder marchar. Con la mochila. Cuanto más ligeros puedan ir. Mejor. Si ustedes saben. Que van a poder obtener agua. En el camino. Y pueden llevar un sistema de filtrado. O lazo. Si no. Tienen que llevar el agua. Después. Acá adentro. Tengo. Mi tarp. De dos por dos. Es un tarp chico. Pero para mí. Solo alcanza con la maca. Está casi vientos. Y los elásticos. Para poder transformar. El poncho. Que tengo en la riñonera. En un underkilt. Que es eso. El underkilt. Es. Una protección. Que se pone por abajo. De la carpa. Perdón. De la carpa. De. De la maca. En invierno. Para que no se nos congele la espalda. Con eso. Y la colchoneta. Puedo dormir. Perfectamente. A muy baja temperatura. Se lo puedo garantizar. Y anda muy bien. Después. Acá adentro. Si no tengo ganas. De usar un dry bag. Y ustedes no tienen dry bags. Una bolsa de basura. Bien cerrada. Yo acá adentro. Tengo una manta de polar. De dos metros y medio. Por uno sesenta. Yo mido un metro ochenta. Fíjense con eso. No compré una manta. Fui a una casa de telas. Y compré. La tela directamente. No hace falta. Que compren una manta. Compré una tela. De buena calidad de polar. De la más gruesa. Que puedan conseguir. El ancho. Del rollo. Es un metro sesenta. Compren dos metros de largo. Si son una persona. De estatura normal. Una persona. Un metro ochenta. Como yo. Dos metros y medio. Le va a permitir. Envolver bien los pies. Envolver bien todo el cuerpo. Y hacerse una capucha. Mi hamaca. Y. Mi martindale. Siempre. Llevo. Un chopper. Porque en la isla. A mi me conviene más. Llevar un chopper. Si no tienen experiencia. Usando choppers. Ok. No lleven un chopper. El chopper. Es peligroso. Si ustedes no lo saben usar. Es preferible. Que lleven un hacha. Y les va a salir. Mucho más barato. Un hacha de ferretería. Ahora. Si son una persona. De contextura media. A pequeño. Lleven un hacha. De seiscientos gramos. Van a hacer milagros. Con un hacha. De seiscientos gramos. Ahora. Una cosa. Que me pidieron mucho. Como puedo estirar. A más de tres días. La comida. Y la única manera. Que van a poder estirar. A más de tres días. La comida. Llevando algo. Con que cazar. Con que pescar. O con que. Trampear. Animales. Me van a decir. Si yo estoy en la ciudad. Que puedo hacer. Pueden cazar palomas. Pueden cazar ratas. Si están tan desesperados. Pueden comer ratas. Pueden comerse un gato. Un perro. También si quieren. A lo que voy. Es. Animales van a tener. En todos lados. En un medio rural. Y en un medio. Agreste. Perdón. En un medio urbano. Así que. Animales hay en todos lados. Incluso en las plazas. Donde hay fuentes. En muchas plazas. En capital federal. Van a encontrar carpas. Así que. Animales tienen en todos lados. Ahora bien. Como hago para atraparlos. Pesca. Si no tienen plata. Como para comprarse una caña. Telescópica. Un ril chileno. Que lo hacen con una lata. Es un golazo. Supongamos que. Les gusta la pesca. Como a mí. Y que tienen algo de equipo de pesca. Dando vueltas por la casa. Ok. Es muy liviano de armar. Y es. Ultra efectivo. Una pequeña cañita. Telescópica. Que. La puedo llevar adentro de mi. De mi. De mi colchoneta. Si quiero. Siempre queda este espacio acá. La pueden meter ahí. Y transportarla. Sin ningún problema. Son chiquitas. Esta mide 2 metros 10. Un pequeño ril. 2 líneas. Una línea de flote. Una línea de flote. Una línea de flote. Una pequeña cajita con ensuelos. Y si quieren. Un arroyo de tanza extra. Para tener tanza. Para hacer líneas. O hacer tramperos. En el camino. Están sobrados. Supongamos que. Yo quiero llevar. Es invierno. Quiero llevar una muda completa. De ropa de abrigo. En esta mochila. Que es una mochila de 35 litros. Y es chica. Ustedes vieron que. Yo la llevo completa. Me sobra un poco de espacio. En la parte de la comida. Como para poner. Un salame. Dos salames. Que es por lo general. Lo que yo hago. Supongamos que quiero. Suplementar ese espacio. Todas estas mochilas. Abajo. Tienen. Correas de transporte. Como estas. Que. En realidad. No son para transportar. Una bolsa de dormir. Esto es para transportar. Para poner. Lo que se llama. Bolsa de complemento. Bad pack. Eh. La pueden usar. Para llevar otra cosa. Yo. Acá. Lo que puedo hacer. Es pasar. Todo lo que vieron. En este compartimiento. Grande. O sea. La manta. La maca. El tarp. Las líneas. Y. Un par de estupideces más. Me entran. En este dry bag. De 15 litros. Lo pongo acá atrás. Y. Agrande. 15 litros. La capacidad. De esta mochila. Los dry bags. No son caros. Eh. Hay. De muy buena calidad. Hay. De muy baja calidad. Si pueden. Inviertan. De muy buena calidad. Si no. Pueden invertir. En uno de estos. Agarran una bolsa. De comida. Para perros. Y se arman uno. En dos minutos. Lo único que tienen que hacer. Es saltar la punta. O hacerle. Este tipo de enganche. Si no. Lo que pueden hacer. Mi amigo. Gaby. Eh. 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 Este hermoso grupo. A ver si se ve ahí. Si. Ahí se ve. Habilidades en el monte. Eh. El. Subió. Un tutorial. De cómo hacer. Esos. Eh. Los dry bags. Caseros. En casa. Ok. Son una boludez de hacer. Después. Otra cosa. Que yo les mostré. Anteriormente. Si yo quiero. Cazar. Animales. O trampearlos. O. Las dos cosas. Que yo siempre recomiendo. Cagan las dos cosas. Yo. Hace un tiempo. Les mostré. Cómo armar. Un pouch. De caza. Y trampeo. Hmm. Les voy a poner el link. Una gomera. Les va a alcanzar. Para cazar aves. Y no es difícil. Transformar. Una gomera. Como esta. Ok. En una slim bow. Para tirar flechas. Y van a poder cazar. Un pato. Una nutria. Etcétera. Si les alcanza. El presupuesto. Pueden comprarse. Una ballesta. De estas. De 50 libras. Están caras. Hoy en día. Están 3 lucas y media. Pero. Son 50 libras de poder. Se dispara bastante bien. No es difícil. Aprenderlas a disparar. O sea. Ya vieron videos míos. Disparando esto. A bodiana. Una vez. Tras otra vez. A 15 metros. Son un lindo chiche. Otra cosa. Que les quería aclarar. Antes de terminar. Este video. Hoy en día. No está fácil. Conseguir ferrocerios. Hoy en día. No todos. Estamos pasando. Por una buena economía. Un ferrocerio. Está más o menos. Mil pesos. Supongamos. Que yo no tengo. Mil pesos. Para invertir. En un ferrocerio. Y no tengo. El entrenamiento. Para usar. Un ferrocerio. No era más. Con un pedazo. De cámara. De bicicleta. Se hacen. Este tipo. De fundita. Es un cacho. De cámara. De bicicleta. Al cual. Lo doblan. Hasta dejarlo así. Y las dos puntas. Las aseguran. Con. Dos rangers. Yardán. Que son. Dos banditas. Hechas con. Más cámara. De bicicleta. Y adentro. Pueden llevar. Cualquier tipo. De encendedor. Un clipper. A ver. Acá en Argentina. Tengo muchos amigos. De España. Me dicen. No. Los clippers. Los clippers. Son mejores. Los clippers. Porque son españoles. Y no están entrando. Acá nosotros. Tenemos. Los big. Los big. Son muy buenos. Siempre que puedan. Comprense uno. De color llamativo. Yo suelo llevar. Rosa o amarillo. Porque contrastan bien. Con. El medio natural. Y si se me cae. En el bolsillo. Lo encuentro. Pero esto. Lo pueden llevar. En el bolsillo. En cualquier parte. Del equipo. Que si llueve. Se cae en el agua. O lo que sea. Van a tener fuego. Y esto. Lo puedo hacer hasta un chico. Así que. Ítems. Para poner en la mochila. De un chico. Uno de estos. Así envuelto. Y saben que. La criatura. Va a poder prender fuego. Si es que lo necesita. Un tarp. Los tarp. Son caros. No lo niego. Si no lo compraron. Hasta ahora. Y tienen que comprar uno. Y saben que les va a salir caro. Lo que pueden hacer. Son dos cosas. Esto es una pared de gaseo. Vienen. De una medida media fea. Vienen de. Dos metros por tres. O de. Un metro y medio por tres. Este es. Dos metros por tres. Dos metros por tres. Les alcanza para hacer. Bruto refugio. Para una persona. Para dos personas. Si. Yo en mi núcleo familiar. Somos. Tres personas. Le llevo uno de estos. Yo. Uno. Mi señora. Una de mis criaturas. Esto no pesa nada gente. Debe pesar. Cuatrocientos gramos. Con toda la furia. Y entre tres de estos. Arman. Una carpa. Así que. Y saben que. Si se separan. Y los tres tienen. Más o menos. El mismo entrenamiento. Saben que esa persona. Va a poder pasar la noche. Sin. Problemas. Porque va a poder hacerse. Un refugio individual. Y eso es muy importante. Si ustedes se separan. En el núcleo familiar. Se separa. Es importante. Que. Los tres. Tengan los mismos conocimientos. Como para poder pasar la noche. Sin problemas. Y poder. Hacerse visibles. Para. El resto. Del núcleo familiar. O el resto. Del grupo. Ok. Con esto. Cumplimos. Lo que es. El armado. De una mochila. De 72 horas. Una última cosa. Que es algo. Que me pidieron. Y. Lo voy a aceptar hacer. Va a ser a futuro. No me pidan. Que lo haga ya. También va a depender. De ustedes. Eh. Vamos a tomarnos. Un mes. A partir de esta fecha. Un mes. Y una semana. Vamos. 45 días. Los invito. Los que quieran. Que yo. Voy a armar un video. De revisión. De equipo. De los suscriptores. Lo único. Que tienen que hacer. Es. Mandar un video corto. Mostrándome. Las cosas. Que llevan. Que llevan. O fotos. Del equipo. Y. Eh. Yo voy a revisar. Lo que llevan. Y les voy a dar. Mi opinión. De que están llevando de más. O que están llevando de menos. Que les conviene dejar. Que les conviene sumar. Lo que sí. Necesito. Aparte de que me den. Un video corto. De. De su equipo. El equipo. Y un par de fotos. Como para poder identificar. Todas las cosas que llevan. Es. Que me digan. Exactamente. No exacto. O sea. No me digan. Vivo. En tal dirección. No. Que me digan. En el medio. Donde ustedes. Se van a mover. Porque el equipo. Está siempre. Superditado. Al medio. Donde ustedes. Se van a mover. No es lo mismo. El equipo. De una persona. Que se va a mover. En el medio. De la salina salteña. Que se va a mover. En el delta. O se va a mover. En bariloche. Así que. Ojo con eso. Yo. Voy a armar un video. Si. La persona. Está de acuerdo. Voy a mostrar. Las fotos. De su equipo. Lo voy a nombrar. Y le voy a decir. Una cosa. Que estaba omitiendo. Y que es. Ultra importante. De una situación. De emergencia. Las comunicaciones. Medida número uno. Es el celular. Yo no les puedo mostrar. Mi celular. Porque estoy grabando. Con mi celular. No tengo una cámara. No me da el presupuesto. Para eso. El celular. ¿Cómo lo vamos a cargar? Obvio. Está. El cargador. De pared. Siempre y cuando. No vamos a tener acceso. A una red eléctrica. Si no tenemos acceso. A una red eléctrica. Un cargador solar. Un cargador solar. Y un power bank. Es buenísimo. Yo con este power bank. Puedo cargar. Una vez y media. Mi celular. Y con este cargador solar. También puedo cargar mi celular. Con el multicable. Puedo cargar incluso. Mi linterna. Vincha. Las veces que lo necesite. Otro medio de comunicaciones. Es el handy. ¿Me sirve tener un handy? Si. El resto de mi equipo no. Depende del handy. Si tengo un handy como este. Que tiene escáner de banda. Yo puedo hacer un sondeo de la banda. Y comunicarme con otra persona que esté. Emitiendo. O escuchar comunicaciones de otras personas. Siempre y cuando no estén cifradas. Radio AM FM. Esto es algo que van a ver de manual. En todas las mochilas tipo Bob. O kit de 72 horas. ¿Saben por qué se llama kit de 72 horas? Porque en la mayoría del mundo civilizado. Te garantizan los cuerpos de rescate. Que te van a levantar en 72 horas. Tres días. Máximo. Acá en Argentina eso no pasa. En los manuales. De Estados Unidos. Te recomiendan llevar una radio. AM FM. De estas chiquitas. Porque la radio del clima. Que es una radio que transmite las 24 horas. Los 365 días del año. Y te pasa el informe del clima. No importa que. En caso de una emergencia. Se transforma en el famoso. Emergency Broadcasting. ¿Qué significa esto? Que va a hacer. Emisiones de emergencia con información. Para la gente que está pasando problemas. Sin embargo. Por más que nosotros en Argentina. No tenemos eso. Tener una radio. Que nos permita. Escuchar las noticias. Así sea en AM. O FM. Por más que sepamos. Que en los noticieros. Nos van a mentir. Nos permite. Hacer una inteligencia. De la situación. Y es importante. Una radio. No ocupa espacio. Es muy chiquitita. Y si tienen una radio de estas. Que lleva una sola pila. Es un guelaso. Esta radio que tengo yo. No tiene parlante. Se tiene que escuchar con auriculares. Por eso yo llevo esto así. Y otro tema de comunicaciones. Que mucha gente me preguntó. Sobre comunicaciones Prepper. A ver. No existe algo así. Como un código de comunicaciones Prepper. Porque si yo a ustedes les digo. El código de comunicaciones. Que voy a usar. Para una situación de emergencia. Donde no quiero. Que otras personas. Fuera del grupo. Con el cual yo evacúo. Sepa ese código. Estoy violando mi propia seguridad. Así que. Lo que les conviene. Es hacer. Su propio código. Más allá del código común. Que hay para hablar por radio. Etcétera. Háganse su propio código. Dentro de su grupo. Y comuníquenlo. Incluso dentro de lo que es. El núcleo familiar. Una manera de comunicarse. Cuando no tienen. Cobertura de radio. Ni de celular. Ni de nada. Y tienen una linterna de estas. La ventaja de la linterna táctica. Como esta. Es que tienes un pajero. Qué significa esto. Yo tengo este haz de luz. Pero cuando estiro el zoom. El haz se hace más chiquitito. A ver si ahí lo pueden ver. A ver si lo puedo hacer ver. Que lo vean en mi ramera. Ven lo que es ese haz de luz. Ven cómo cambia. Esto me da más alcance. Entonces yo con esto. Puedo hacer señales de luz. Me conviene pasar ese código. Secreto que yo tengo. No. Eso lo tienen que formar ustedes. Dentro de lo que es su grupo. Ahora entienden por qué. Tanto. Hay muchos preparacionistas. Serios en el país. Que estamos hablando de organizarnos. Para poder establecer cosas así. Para eso no nos podemos organizar por internet. En los grupos. Está bárbaro. Yo los adoro a todos. A todos. Incluso con los que discuto por Facebook. Los adoro a todos. Pero si no les veo la cara. Es muy difícil confiar en la gente. No sabemos quién está del otro lado escuchando. En cada grupo. Hasta en los grupos más chicos. De preparacionismo. Hay arriba de mil personas. Y de esas mil personas que hay. Hablan cien con toda la furia del mundo. Y comparten cosas treinta. Así que hay una gran cantidad de gente. Que no sabemos qué está haciendo ahí. Simplemente está. Así que. Lo más importante. Es. Que nos reunamos. Y nos conozcamos las caras. Para poder establecernos. Poder establecer grupos sonales. Y que de esos grupos sonales. Establezcamos un grupo más grande. Ok. Yo no lo voy a organizar. Yo ya tengo organizado. Mi propio grupo. Con amigos. No lo voy a organizar. Porque sinceramente. Para mí. Sería un trabajo bestial. Yo tengo. El canal. Mi vida personal. La escuela. De supervivencia. Es muchísimo. Y no me puedo comprometer. A hacer algo serio. Aparte de todo eso. Cuenten con mi colaboración. Para lo que necesitan. Pero más que eso. No les puedo ofrecer. Con esto sí. Cerramos el tema. Gracias.